Mi corazón perdido estaba sin ti Mas tu llegaste a mi Y lo has cambiado todo Estamos con el Evangelio del quinto domingo de Pascua Queremos con la gracia de Dios, con el favor de Dios Irle dando seguimiento a todo este camino pascual En el cual por la presencia de Dios resucitado entre nosotros Queremos también resucitar en Él el amor y la esperanza en nuestra vida Es lo que el mundo necesita La resurrección de Cristo no puede ser un acontecimiento que se haya quedado allá en aquel tiempo Es algo que tiene que estar sucediendo y aconteciendo en nuestro tiempo Vamos pues a proclamar este Evangelio Está tomado el Evangelio según San Juan capítulo 13 del versículo 31 al 33 y del 34 al 35 Cuando Judas salió del cenáculo Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre Y Dios ha sido glorificado en Él Si Dios ha sido glorificado en Él También Dios lo glorificará En sí mismo Y pronto lo glorificará Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Les doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Y por este amor Reconocerán todos que ustedes son mis discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien La resurrección de Cristo Ha sido un acontecimiento real Ha tenido lugar en nuestra historia En la historia de la humanidad Así como la encarnación Es un acontecimiento Que sucedió en nuestra historia humana El Hijo de Dios Asumió nuestra humanidad Así toda la vida de Cristo Es una vida que forma parte de nuestra historia De la historia del hombre De la historia de nuestros pueblos y naciones Él es la plenitud de todos los pueblos Él es la plenitud de las naciones En Él encontramos nuestro verdadero rostro El rostro humano del hombre Pareciera repetitivo Sin embargo es importante decirlo Cristo tuvo un rostro concreto El rostro del hombre El rostro de la humanidad Muy bien Toda la vida de Cristo Es una realidad Un acontecimiento Igualmente su muerte Y ahora en la resurrección Él mismo se encarga de dar Y se encargó de darnos las pruebas De que estaba vivo Aquel que había sido crucificado Y que había sido sepultado Al tercer día resucitó Y Él mismo se encarga De darnos las pruebas De su resurrección Nosotros no tenemos que andar buscando las pruebas Él mismo las ha dado Para que en Él Nuestra esperanza y nuestro amor También resuciten A una nueva humanidad Voy terminando con el último parrafito Vean que ternura de texto Hijitos La manera como nos hablan Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Les doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros Antes de entregarse a la pasión Ese va a ser un momento culminante Clave en la vida de Cristo Sabe que tendrá que pasar por la experiencia de la pasión Luego vendrá la resurrección Él la anuncia Pero ahora Cuando va a enfrentar estas situaciones Nos habla así Hijitos Todavía estaré un poco con ustedes Les doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Y por este amor reconocerán todos Que ustedes son mis discípulos Tiene tanta actualidad este texto Como en el tiempo histórico de la vida de Jesús Como cuando estaba en medio de nosotros Antes de la pasión El mundo necesita vivir este mandamiento del amor Y no es simplemente por cumplir un mandamiento Es una necesidad Es un mandamiento de amor Para el bien de la humanidad Y este amor entre nosotros Tiene un punto de referencia No es como cada uno de nosotros Quiera definir el amor O describir el amor No Es como yo los he amado Y en el amor Como Cristo nos se nos entrega Daremos testimonio De Cristo vivo entre nosotros Que el Espíritu Santo Nos unja la inteligencia y el corazón Y nos unja nuestra vida toda Para que en la relación con los demás Nos encontremos desde el amor De Cristo Y en Cristo Así sea Ahora Tú eres mi existir Y todo mi vivir Está apoyado en ti